¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos ya a nuestro programa Televisión Folclórico Cultural Raíces de mi Tierra. Como siempre, todos los días para poder llegar a sus lindos hogares y haciendo la invitación especial para este grandioso aniversario de Ventura Producciones. 21 años haciendo historia folclórica, 21 años haciendo el folclor tal como es y esta vez en su aniversario incumbe pues lo que es la corriente musical, la cumbia con uno de los grandes como es el lobo y la sociedad privada. Y en lo que es en el folclor, la presencia de Felipe Paucara Cruz, el Chinito del Ande. Un compromiso, una convocatoria mayoritario que será tan esplendente este sábado 27 de junio en el local Complejo Santa Rosa. Iniciamos con el lobo y la sociedad privada. Bienvenidos a nuestro programa Raíces de mi Tierra. Ese es lo más reciente, lo nuevo, lo último, lo nuevecito, en la voz de González Arrúñelo. Viene sonada esta canción, se titula Júrame Éxito. Viene sonada esta canción, se titula Júrame Éxito. Viene sonada esta canción, se titula Júrame éxito. Qué bonito es amarte, qué bonito es besarte. Júrame mi amor, que no me dejarás. Júrame mi amor, que siempre me amarás. Júrame, júrame, júrame. Jani, con sentimiento. Júrame que tu amor será para siempre. Júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado. Júrame, júrame, qué bonito es amarte, qué bonito es besarte. Júrame mi amor, que no me dejarás. Júrame mi amor, que siempre me amarás. Júrame, 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 júrame. ¡Vamos ahí! Con sentimiento para Reby Aguilar, mi camarera. ¡Vamos ahí! ¡Júrame, mami! ¡Júrame mi amor, que no me dejarás! ¡Júrame mi amor, que siempre me amarás! ¡Júrame, júrame, 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 júrame! ¡Vamos ahí! ¡Sodolux Internacional! ¡Júrame, doni, 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 Montana! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Los nueve, siete! ¡Los nueve, cinco, Júrame! ¡Júrame! El Lobo y la Sociedad Privada de Tingo María Después de mucho tiempo retorna a este local maravilloso Como es Complejo Santa Rosa en la carretera central Todos nuestros amigos que están ahí ubicados en la carretera central Atevitarte, Huachipa y todo lo demás Se preparan para este grandioso mega concierto Por los 21 años de Ventura Producciones Cada uno tendrán por más de 4 horas de jornada Y la pregunta que se hace a nuestro público televidente es ¿Quién de los dos dará el inicio de este grandioso espectáculo? ¿Será el Lobo o el Chino? El Chino o el Lobo Ya tendremos la sorpresa del caso para todos ustedes O si no, comuníquense o manden su mensaje de texto Y así poder indicarnos a ustedes Cuáles de sus artistas preferidos Tienen que dar el inicio a este grandioso espectáculo El turno para Felipe Paugara Cruz, el Chinito de Holanda Y así estará cantando este sábado 27 de junio En el local Complejo Santa Rosa Somos Ventura Producciones Y a manos arriba con los tesoros del Perú El único Chinito de Londres Entre cerveza y cerveza Entre cerveza y cerveza Esperanza Ponencio a tu nombre Ponencio a tu nombre La señorita cantinera La señorita cantinera Dame dos cervezas Para emborracharme Tomanda, trato de olvidarte Borracha, solo por quererte Tomanda, trato de olvidarte Borracha, solo por quererte Amigos de todo el Perú Gracias, gracias por venir Los queremos mucho, un abrazo Dios me los bendiga Entre cerveza y cerveza Entre cerveza y cerveza Anuncio tu nombre Anuncio tu nombre Señorita cantinera Señorita cantinera Dime dos cerveza Para emborrachar Tomanda, trato de olvidarte Borracha, solo por quererte Tomanda, trato de olvidarte Borracha, borracha, solo por quererte Con mis amigos vengo a tomar Toda la noche quiero brindar De esa manera quiero olvidar Todas las penas que tengo yo Con mis amigos vengo a tomar Toda la noche quiero brindar De esa manera quiero olvidar Todas las penas que tengo yo Arriba las penas que tengo yo Y el club de fans Las tesoritas en todo el Perú Arriba las palmitas Para el maestro Max Chano Los tesoros del Perú Y tu chinito delante Gracias Alex Lardo Se va el chinito delante Arriba los bracitos Chao chinito, chao Chao chinito, chao Chao chinito, chao Y el equipo de Ventura Producciones Nuestros camarógrafos, editores Vamos a ver en Pérez Gabriel Junior Juancito Ventura Sigue los triunfos Por el que nacimos para ser grandes Pedrito Patrocinio Buena Yajo Gloria Patrocinio Y así trabajar a Dios mío Gracias Chenecita y otra Pequeñita Coralí Mariciano Máximo Chumba Señora y Maratriz Marleni Chumbes Ya nos vamos Gracias Y las palmas arriba Y los brazos arriba Arriba la botella, la botella es arriba Y esa cerveza que es afuera Que pase para adentro Entra frío Sale caliente Y esto fue El primer aniversario del Chimilante Gracias Perú Gracias Hasta pronto Ven, 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 ven Los dos más grandes taquilleros Una jornada completa Cuatro horas, cada uno Si te vas, te haré En vivo, El Lobo Y la sociedad privada Solito Frente a frente, cara a cara Con el Chinito del Andes Y los tesoros del Perú Sábado 27 de junio En el Complejo Santa Rosa Solo, solito Celebrando el 21 aniversario De Ventura Producciones Hola amigos de Lima Soy el Chinito del Andes Y los invito para este sábado 27 de junio En el aniversario de Ventura Producciones En el Complejo Santa Rosa De Santa Anita Estaremos frente a Lobo Y la sociedad privada Ahí nos vemos, chachos Es un buen tipo, mi viejo El regalazo para papá Será con Star Producciones Celebrando el primer aniversario De fiesta azuleña Y feliz aniversario Roy Tino Gentiles Sábado 20 20 de julio En el Guaracondo Espalda de Metro San Juan de Lurigancho Por primera vez El nuevo rey de la cumbia A pesar de todas Clavito Clavito y Suchela Arquilla de Arricha Rosita de Espinal Un vengancio Precias lindas Una mentira Lupe Dulce Floricielo Fiesta azuleña En su aniversario Los une Por primera Y única vez En un solo escenario Los taquilleros De Sudamérica Los puntos de amor Al dueño Y su sangre fiel Antony McQueen Y su clase interracional Será el conciertazo Con calidad de exportación Sábado 20 20 de junio En el Guaracondo Entradas 2 por 1 Hasta las 9 de la noche Domingo 21 de junio Festival guanuqueño En el Brisas de los Andes De Puente Piedra Participan Tres cuadrillas de negritos Acompañados De la Internacional Santa Cecilia De Cada Cinco cuadrillas de payas Desfile de artistas guanuqueños En la animación El elenco De Al Fondo Al Sitio Hola que tal Soy Erick Galera Joder González De Al Fondo Al Sitio Y quiero invitar A todos mis amigos Y amigas Este domingo 21 de junio En el local Brisas de los Andes Donde la vamos a pasar Recontra a Riquichichich Bueno ya saben No se lo pueden perder Los espero Un beso Hola amigos Como están Soy Erick Galera Chirro de Al Fondo Al Sitio Y les digo que este 21 de junio Voy a estar en Puente Piedra En Brisas De Los Andes Junto a mi amigo Erick Galera Y la vamos a tocar Super super bien Así que los espero Y nos vemos pronto Domingo 21 de junio Con la mejor gastronomía guanuqueña Desde el mediodía Los dos más grandes taquilleros Una jornada completa Cuatro horas Cada uno Si te vas te haré En vivo El Lobo Y la sociedad privada Frente a frente Cara a cara Con el chinito del Andes Y los tesoros Del Perú Sábado 27 de junio En el Complejo Santa Rosa Solo Solito Celebrando El 21 aniversario De Ventura Producciones Continuamos con otro programa Raíces de mi tierra Es un trabajo Acertado Es un trabajo Bien planificado Desde la gerencia De Ventura Producciones Encabezada Por el señor Javier Ventura Que se ha podido Recalcar Con todo el equipo De trabajo Y poder Celebrar A lo alto Los 21 años De trabajo De esfuerzo De Ventura Producciones Prepárense amigos Será Algo inolvidable Por más de 8 horas De concierto Del lobo Y el chino Del chino Y el lobo Y la conclusión Lo tendrán ustedes Para poder bailar Y gozar Y es lo más importante Que todo nuestro público Folclorista Nuestro público Que son amantes De la música De la cumbia Vayan y gocen Como deben ser Por los 21 años De Ventura Producciones El turno para El lobo Y la sociedad privada Y las primicias 2015 También Nuestro lobo Nos ha preparado De la mejor manera Y ya se está dando A conocer En los distintos Medios de comunicación Feliz aniversario Cumbias y risas Con sentimiento De tus amigos De la sociedad Privada Para Edwin Y Frisco Mucho cariño Lobo te amo Lobo Cuando la conocí Con el embrujo De su mirada Lentamente fui cayendo En su trampa De amor La mentira Es un veneno Que enredó Mi ser Me atapó Su sensualidad Y se cantó De mujer Jugar conmigo Al amor Para ella Es un placer Ella no sabe querer Ni sabe Lo que es amar No tiene sentimientos Solo dice Que el placer Se entrega De amor Es un grito De pasión ¿Cómo dice? Y se capaz De su trampa De amar ¿Y qué? Su huella De mi cuerpo En aquellas Noches De amor Me tortura Pensar que seré Siempre su esclavo De amor ¿Dónde están los solteros? 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 Que levanten la mano ¿Dónde están los esclavizados? Por un amor Aquellos hombres enamorados ¿Dónde están los varones? Los machos Que levanten la mano ¿Dónde están los solteros? O cariño Dejen de lobo Para ti Cumbia Ahora yo quisiera saber Que levanten la mano Los que son hinchas De la sociedad privada ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Muchas gracias a tu corazón Que Diosito los bendiga siempre Jugar conmigo al amor Para ella es un placer Ella no sabe querer Ni sabe lo que es amar No tiene sentimiento Solo dice que le es placer Su entrega de amor es un rito De vacío Quise grabar De su trampa de amar Y no pude Envíen Su dueña le coge mi cuerpo En aquellas noches de amor Me fortuna pensar que seré Siempre su esclavo de amor Oye mami Feliz aniversario El 27 de junio En el local complejo Santa Rosa Celebrando los 21 años De Ventura Producciones Y a bailar y a bailar Y a bailar y a gozar Con Chinito el ande Hasta las últimas consecuencias Lo pasen correspondientes Ya estamos entregando A todos los hermanos televidentes Para que todos ustedes Sean parte influyente De los 21 años De Ventura Producciones Cada día surgen voces Que van enorgulleciendo A nuestro folclore peruano Gusto inmenso de poder presentar En esta gran oportunidad Al extraordinario y talentoso Chinito del ande Agua del olvido Quiero tomar Para no olvidarme De tu mal amor Tus falsas promesas Y tu ingratitud A todas tus mentiras Mala mujer A todas tus mentiras Mala mujer Cuando pase el tiempo Te olvidaré En tierras lejanas Te olvidaré Cuando sea tarde Te arrepentirás Andarás llorando Por este amor Andarás llorando Por este amor Tomando agüita Del olvido Sé que pasarás A la historia En cambio Tú me recordarás Llorarás Y sufrirás Por tu orgullo Vanidosa Cuando pase el tiempo Me dejaste tú Sin saber de tu cariño Yo me enamoré de ti Pero el tiempo pasa y pasa Y yo te olvidaré Que solo quedarán recuerdos Que nunca se borrarán Tanto te quise yo Pero me dejaste tú Sin saber de tu cariño Yo me enamoré de ti Pero el tiempo pasa y pasa Y yo te olvidaré Que solo quedarán recuerdos Que nunca se borrarán Ay, ay, ay Esos recuerdos son imbordables Es así Y nos vamos Por Ojibiri Puno Hoy se escuchó Señora Gloria Valle Cuadros Sigue, 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 sigue gozando Señor Fulgencio Lupaca Señora Susana Condori Si o no Graudito Merma Señora Margarita Alonso Dale, 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 dale Traiga la cervecita Seguimos imparables Con los tesoros del Perú Hablar de Ventura Producciones Como hemos mencionado En nuestros programas anteriores Es poder mencionar Y recalcar El trabajo A base de estrategia Un trabajo A base de análisis De la situación Conglutiva De la situación Amplia Del folclore En la cumbia Es por hoy Que en esos últimos tiempos Se ha podido dar a conocer A todos ustedes Esta presentación Exclusiva Denominado El Solo Solito Solos Conciertos Exclusivos De Felipe Pauquera Cruz El Chinito Alande Y el Lobo Y la zona privada Por los 21 años De Ventura Producciones Estamos seguros Que será Un trabajo Acertado Concretizado Por la asistencia Masiva De todos ustedes Porque Ventura Producciones Es garantía De espectáculos Es garantía De un trabajo En equipo Y todo ello Será en beneficio De nuestro folclore De nuestra música La cumbia En ustedes Serán el testigo Mayoritario Feliz 21 aniversario Ventura Producciones Esto se llama He visto llorar Mujeres Y con sabor a selva Con la sociedad Ciudad Para todo el Perú He visto llorar Mujeres Tu cara estaba mojada Eran lágrimas De amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió Tan grande Era su pena Que a Dios Le pedía Llorando Que acabe Ya su poder Por ese amor Que Dios se fue Por ese amor Que Dios se fue No llores mucho Mujer Puedo escucharte Otra vez Si un día Te fuiste con él No sé Ahorita Hoy puedes volver Que hay que perdonar Te voy a olvidar Para mis amigos De medio gusto La gente de paso Y para la familia Herrera Vamos ahí Y vamos allá La gente de Ford Boys He visto llorar Mujer Tu cara estaba Mojada Eran lágrimas De amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió Tan grande Era su pena Que a Dios Le pedía Llorando Que acabe Ya su Condena Por ese amor Que Dios se fue Por ese amor Que Dios se fue No llores mucho Mujer Puedo escucharte Otra vez Si un día Te fuiste con él No importa Hoy puedes volver Te voy a perdonar Te voy a olvidar Eso sí Para el ingeniero Matalita Babilia Oye Bonitua Si un día Te fuiste con él No importa Hoy puedes volver Que de verdad Te voy a olvidar Para el barrio Constitución Con mucho cariño Para todos mis vecinos Que están por ahí Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Para los que te dejaron El color El cuacho Ahora sí queremos ver A todos los amigos Con las manos arriba Barones y mujeres Con las palmas arriba Barones y mujeres Con las palmas arriba Barones y mujeres Con las palmas arriba El barrio que no levanta la mano Es porque lo tiene chiquitito Mujer que no levanta la mano Es porque es una marimacha Ahora sí Las manitos arriba Todo el mundo Las manitos arriba Las manitos para arriba Las manitos para arriba Haciendo olitas Y aquí vaya Y aquí vaya Y aquí vaya Y aquí vaya ¡Qué rico! ¿Qué tal verano 2009? Y la pasamos y esperamos bien Aquí en Veneta Playa Las Listeras Que hoy Apercibimos sus puertas Para vacilarse Con los signos de la sociedad O experimentos ¡Vela! Con la sociedad ¡Viva! Es Digo María Mamita Que sabor ¡Chale, chale, 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 chale! Oye, Peluka Melina Enrico Torazo Cuando yo me vaya lejos de ti, mi amor Me sentiré muy triste y solo pensando en ti Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Llorarás si me has amado Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Llorarás si me has amado Los dos más grandes taquilleros Una jornada completa Cuatro horas cada uno En vivo El Lobo Y la sociedad privada Frente a frente Cara a cara Con el chinito del Ande Y los tesoros del Perú Sábado 27 de junio En el Complejo Santa Rosa Solo, solitos Celebrando el 21 aniversario De Ventura Producciones Hola amigos de Lima Soy el chinito del Ande Y los invito para este sábado 27 de junio En el aniversario de Ventura Producciones En el Complejo Santa Rosa De Santa Anita Estaremos frente al Lobo Y la sociedad privada Ahí nos vemos Chachos El regalazo para papá Será con Star Producciones Celebrando el primer aniversario De Fiesta Subreña ¡Feliz aniversario! ¡Roy y los gentiles! ¡Roy y los gentiles! Sábado 20 20 de julio En el Guarocondo Espalda de Metro San Juan de Lurigancho Por primera vez El nuevo rey de la cumbia ¡A pesar de todas! ¡Clarito! ¡A pesar de todas! ¡Clarito! ¡Clarito y Suchela! ¡Aquí te harían dicho! ¡Rosita de Espinel! ¡Me encantó! ¡Precias lindas! ¡Una mentira! ¡Rupe! ¡Dulce flor y cielo! ¡Fiesta sujeña! En su aniversario Los unen por primera Y única vez En un solo escenario Los taquilleros de Sudamérica Los puntos de amor Al dueña Muro Y su sangre fiel Antony McQueen Y su clase internacional Será el conciertazo Con calidad de exportación Sábado 20 20 de junio En el Guarocundo Entradas 2x1 Hasta las 9 de la noche Domingo 21 de junio Festival Guanuqueño En el Brisas de los Andes De Puente Piedra Participan 3 cuadrillas De negritos Acompañados De la Internacional Santa Cecilia de Cada 5 cuadrillas de payas Desfile de artistas guanuqueños En la animación El elenco De Al Fondo Hay Sitio Hola, ¿qué tal? Soy Erick Elera Joer González Del Fondo del Sitio Y quiero invitar a todos Mis amigos y amigas Este domingo 21 de junio En el local Brisas de los Andes Donde la vamos a pasar Recontra a Ricky Chichich Como ya saben No se lo pueden perder Los espero Un beso Hola amigos ¿Cómo están? Soy Luis Beret Chirra del Fondo del Sitio Y les digo que este 21 de junio Voy a estar en Puente Piedra En Brisas de los Andes Junto a mi amigo Erick Elera Y le vamos a participar Super, super, super bien Así que los espero Y nos vemos pronto Domingo 21 de junio Con la mejor gastronomía guanuqueña Desde el mediodía Los dos más grandes taquilleros Una jornada completa Cuatro horas Cada uno Si te vas te haré En vivo El lobo Y la sociedad privada Soler Frente a frente Cara a cara Con el chinito del Andes Y los tesoros Del Perú Sábado 27 de junio En el complejo Santa Rosa Solo Solito Celebrando El 21 aniversario De Ventura Producciones Esta canción Gózalo Perú Sociedad de Privada Aléjate de mí Por el amor Te engañaste Has herido mi corazón Te engañaste Te burlaste Destrozaste mi corazón Te engañaste Te burlaste Has herido mi corazón Te engañaste Te burlaste Destrozaste mi corazón Aléjate de mí Tú juraste es amarme eternamente Diciendo de amor, 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 eres todo para mí Tú juraste es amarme y querer ir eternamente Diciendo de amor, 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 eres todo para mí Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón Para sentimientos, producciones en HB Con sabor Covina Juventud de Esperanza Para Articati Para Edwin Buena Laurencio Toda la gente Cervecita, cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco amor ¡Gracias! Yeah Uh Es para la empresa promotora Y producción musical de Soros del Perú Es tu cantador más romántico Llenito del arte Música Con tu imagen Desde el día en que te fuiste No puedo olvidarte Porque yo te quiero Te quiero a morir Con la ropa en cada tramo Siempre estás conmigo No puedo olvidarte Ay amor, amor Cervecita, cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco amor Cervecita, cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco amor Cervecita, cervecita Tú eres el testigo De este loco amor Loco amor Sí Música Yo te ando buscando Por todas partes Ando soñando Con tu imagen Desde el día en que te fuiste No puedo olvidarte Porque yo te quiero Te quiero a morir Cada copa en cada trago Siempre estás conmigo No puedo olvidarte Ay amor, amor Cervecita, cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco amor Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco amor Sí Saludo A todos los pueblos Del Perú profundo Con mucho cariño Y respeto Soy tu amigo Soy tu amigo Chiquito del Ande Con amor Cervecita, cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco amor Cervecita, cervecita Tú eres el testigo De este sentimiento De este loco amor Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Con ese reginto nacional El vinóciulo Con ese bajo electrónico Compadrito Juan de Dios Condón Con las baterías y la percusión Vamos William Cosco Con esa segunda guitarra Silvio Quispe Con los teclados Vaciladito Vaciladito Los dos más grandes taquilleros Una jornada completa Cuatro horas cada uno Si te vas te haré En vivo El Lobo Y la sociedad privada Frente a frente Cara a cara Con el chinito del ande Y los tesoros del Perú Sábado 27 de junio En el complejo Santa Rosa Solo, solitos Celebrando el 21 aniversario En el complejo Santa Rosa Solo, solitos Celebrando el 21 aniversario De Ventura Producciones Mes de junio Mes de junio Mes de festividades Mes de celebrar Mes de encuentro Con todos los sentimientos Porque es el mes de papá Es el mes de celebrar Nuestra fiesta de San Juan Y todas nuestras festividades Tan importantes A nivel nacional Unámonos el esfuerzo Y parte de este mes Maravilloso también Es el de poder celebrar Los 21 años De Ventura Producciones Gracias A todos nuestros Públicos peruanos De los 24 apartamentos Que son testigos Del trabajo De estos años Que se ha podido Incursionar En la producción En la promotoría Y claro ejemplo Es De las grandes festividades Que se ha podido Desarrollar Y los conciertos Que se ha podido Dar a conocer A nivel nacional Feliz aniversario Ventura Producciones Y los éxitos Que sigan para adelante Por el bienestar De nuestra música Folclórica Y los representantes De quienes nos inculcamos Cada día Sábado 27 de junio En el local Complejo Santa Rosa Y aquí está el turno Para Felipe Pau Garacruz Con los éxitos Que siempre Nos da a conocer El sentimiento profundo Del peruano folclorista Yo quiero ser Una lágrima tuya Para vivir En tu suave mejilla Y morir En tus labios Mi amor Lima y todo el Perú Con las manos arriba Vamos a cantar Vamos a bailar Y los brazos arriba Las palmas arriba Ey, ey Las palmas arriba Ey, ey Las palmas arriba Ey, ey Las palmas arriba Son besos Gracias Gracias Amigos de todo el Perú Por estar en este primer aniversario Del chiquito Del grande Yo quiero ser una lágrima tuya De tus ojos nacer como una lluvia Para vivir en tu suave energía Para morir en tus labios rotos Para vivir en tu suave energía Para morir en tus labios rotos Gracias Gracias a toda mi familia peruana Arriba las manitos ¡Arriba! ¡Todos bailando! ¡Eso! ¡Chiñito, chinito! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Margarita, yo quiero ser tu amor Jardinero de tu hermosura ¡Mierda! ¡Mierda! Jardinero de tu hermosa Jardinero de tu hermosa ¡Arriba los amigos de Arequipa! ¡Mierda! 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 Jardinero de tu hermosa Jardinero de tu hermosa Jardinero de tu hermosa Y como siempre a nuestros papitos Nos vamos con el Lobo y la sociedad privada Que tengan un hermoso día Muy buenos días Permiso Para Edwin y Cris Con mucho cariño Nunca podré olvidarte Aunque estés muy lejos de mí Tu amor se ha metido en mi sangre Y recorre por todo mi cuerpo Aunque no estés presente ya Aún te siento Traté y traté de olvidarte Y no lo pude conseguir Hasta los días y noches Y siempre te siento aquí Te amo amor Te extraño amor Jamás he podido olvidarte Porque estás en las cosas Que viven junto a mí Te amo amor Te extraño amor Jamás he podido olvidarte Porque estás en las cosas Que viven junto a mí Muy dentro de mí Muy dentro de mí Te extraño Te extraño amor En su vecino para todo el Perú Son luz internacional Que canta el grado Y la sociedad privada ¡Gózalo Perú! Felicitaciones Yurimar Nunca podré olvidarte Aunque estés muy lejos de mí Tu amor se ha metido en mi sangre Y recorre por todo mi cuerpo Aunque no estés presente ya Aún te siento ¡Gózalo Perú! ¡Gózalo Perú! ¡Gózalo Perú! ¡Gózalo Perú! No lo pude conseguir Hasta los días y noches Siempre te siento aquí Te amo amor Te extraño amor Jamás he podido olvidarte Porque estás en las cosas Que viven junto a mí Te amo amor Te extraño amor Jamás he podido olvidarte Porque estás en las cosas Que viven junto a mí Muy dentro de mí Somos Luz Internacional Con y Montana ¡Vamos! ¡Qué rica cumbia! ¡Por Nueva QFM! ¡Dónde va! ¡Nuestra cumbia! ¡Y la manito para arriba! ¡La manito! ¡La manito! ¡La manito para arriba! ¡Gózalo Perú! ¡Gózalo Perú! ¡Gózalo Perú! ¡Gózalo Perú! ¡Mai maras gripón que caruñan tal!